El contacto principal con los afiliados lo hacemos a través de los centros. De ahí adquirimos todo lo que es la problemática, la información que nosotros necesitamos y lo que ellos necesiten compartirnos en cuanto a inquietudes y nosotros ver la forma de canalizarlo. En particular buscar el trabajo interinstitucional, el trabajo en red, por así decirlo, vincular varias instituciones y obviamente acompañar la gestión de Vanessa desde lo local. Bueno, van a insistir en esto, en poder sentarse con el círculo médico futuro, poder gestionar otros mecanismos de pago, ¿la intención está? Exactamente, a ver, con este tema creo que está todo dicho, digamos, ambas partes saben las obligaciones de cada uno y la responsabilidad y lo que implica y lo que genera y lo que causa, principalmente con el afiliado. Entonces, el planteo ya está hecho, creo que la solución hoy va en buscar otras alternativas que permitan que el afiliado pueda ser atendido por cualquier tipo de prestación médica, independientemente del vínculo que pueda existir entre el CIMOCH y el Instituto PAMI. ¿Se ha hablado de una próxima reunión con los jubilados? Sí, 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 totalmente. O sea, el vínculo lo vamos a tratar de mantener constante, siempre a través de los centros y obviamente por los afiliados en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!